Hola, vamos a realizar el último epígrafe del caso práctico número 6, hemos realizado los dos primeros apartados en clase, vamos a leer el enunciado para situarnos. Dice, la empresa X necesita un millón trescientos mil euros para ampliar su negocio, está pensando para ello en solicitar diferentes fuentes de financiación ajena, con las siguientes opciones. En primer lugar, solicitar un préstamo con un interés nominal anual del ocho por ciento sin gastos a devolver en cuotas constantes trimestrales en dos años. Como hemos visto en clase, en esta primera opción, la TIR la debemos de conocer, ya que no tenemos gastos, y sería, coincidiría con el interés trimestral. El ocho por ciento dividido entre cuatro es un dos por ciento, ese sería nuestra TIR, nuestro interés trimestral efectivo, y de ahí calcularíamos la TAE, que nos daba concretamente un ocho veinticuatro por ciento. En la siguiente opción, solicitar un préstamo con unos gastos de tramitación de cincuenta mil euros, que se devolverá en tres años con el método de amortización constante, y un interés anual del siete por ciento a pagar en cuotas semestrales. Como hemos visto en clase, en esta opción, al ser amortización constante, cada una de las cuotas es diferente, tenemos que hacer el cuadro de amortización completo del préstamo, y luego, para plantear la ecuación, tenemos que poner cada una de las cuotas. No podemos usar los famosos puntos suspensivos, sino que, en este caso, que son cuotas semestrales y que son tres años, son seis cuotas, tenemos que poner las seis fracciones correspondientes, con cada una de las cuotas, dividido uno más K elevado a lo que corresponda. Y a partir de ahí, calculamos la TIR y luego la TAE. Y ahora, por último, vamos a hacer el tercer epígrafe. Dice, emisión de obligaciones con un valor nominal de mil euros cada una. Las obligaciones se emiten a la par, por lo tanto, eso quiere decir que el valor de emisión va a coincidir con el valor nominal. Y se tiene pensado ofrecer a los obligacionistas un interés del seis por ciento. Eso sería el cupón. Existen unos gastos de emisión de noventa mil euros, y el capital de las obligaciones se devuelve al final del segundo año. con una prima de reembolso de treinta euros por obligación. Entonces, nada, nos queda el planteamiento de esta última opción para ver, entre las tres opciones, cuál nos resultaría más económica. Entonces, el apartado tercero, tenemos valor nominal de mil euros cada una de las obligaciones. Luego, tenemos que el cupón es del seis por ciento. Y me han dicho que todo va a ser, se va a amortizar en el segundo año. Así que, lo que tendríamos es, simplemente, en el eje temporal, cero, uno y dos. Es una emisión cortita. Los gastos de emisión se producirían en el momento cero, que son de noventa mil. Y luego, el cupón que hemos dicho, que es del seis por ciento, es del seis por ciento, sobre el total de el capital. En este caso, nos decía que la financiación era de un millón trescientos mil euros. Con lo cual, sabemos que, directamente, ese seis por ciento es sobre un millón trescientos mil. Por otro lado, la recaudación de financiación en el momento cero, también sabemos que es de un millón trescientos mil. Para saber el número de obligaciones, pues únicamente lo que tendríamos que hacer, si queréis comprobarlo, es esta financiación, dividirla entre el valor nominal. ¿Vale? Veis que esta ecuación coincide con la que veíamos en acciones de financiación es igual a el número de acciones por el valor de emisión. En el caso de obligaciones, pues, sería lo mismo. El número de obligaciones, son un millón trescientos mil de financiación, dividido por mil euros de nominal de cada una de las obligaciones, me da que esta emisión es de mil, de mil trescientas. Y ahora ya pasamos a, una vez tenemos los datos en el eje temporal, vamos a pasar a plantear la ecuación. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es la percepción neta. Para saber cuál es la percepción neta, es un millón trescientos mil, que es el dinero que recaudamos, la financiación que necesitamos, menos los gastos que tenemos al realizar esta emisión. Y luego, cada una de las anualidades. En primer lugar, la primera anualidad, lo único que tenemos es el cupón del seis por ciento, multiplicado por un millón trescientos mil. Uno más K. Y luego, en el segundo año, lo que tenemos es seis por ciento de un millón trescientos mil. Y tenemos la amortización, por lo tanto, un millón trescientos mil. Y nos dice, en este caso, que la prima de reembolso es de treinta euros por obligación. Entonces, en este caso, en lugar de ser un porcentaje que multiplicamos por el importe total, es una unidad monetaria que multiplicamos por el número de obligaciones. Como ya hemos calculado el número de obligaciones, son treinta euros por cada una de las obligaciones. Tenemos mil trescientas obligaciones. Y esto, uno más K elevado a dos. La percepción neta, concretamente, me da un millón doscientos diez mil euros. Y de aquí ya despejaríamos lo que es la TIR. Tenemos que ver que tenemos un interés anual, un cupón del seis por ciento. Tenemos unos gastos iniciales de noventa mil euros. Y además, hemos de tener en cuenta que la prima de reembolso es de treinta euros, con lo cual es un importe considerable. Así que, estimando, sabemos que la TIR va a ser superior a ese seis por ciento. ¿Cuánto? Pues podríamos estimar un siete, un ocho por ciento. Como siempre, como yo ya lo tengo hecho, os digo directamente lo que es. En concreto, para este ejercicio, un once cuarenta y nueve por ciento. En este caso, esto es la TIR. Y como estamos hablando de cuotas anuales, al ser cuotas anuales, la TIR coincide con la TAE. Ya no tendríamos que calcular nada más, pero es importante siempre que me digáis la TIR, en este caso, coincide con la TAE. Para este ejercicio, para este tercer epígrafe, un once cuarenta y nueve por ciento. Para el apartado A, habíamos dicho al leer el enunciado, que el apartado A tenía una TAE de el ocho con veinticuatro por ciento. Entonces, a la empresa la opción que más le interesaría es la opción A, puesto que es la más económica, la más barata. Tiene una TAE de un ocho con veinticuatro por ciento. Daos cuenta que nosotros solo podemos comparar cada una de las fuentes de financiación con la TAE. Es importante que tengamos calculado la TAE, porque es nuestro coste efectivo anual, y entonces podemos, con la TAE, comparar qué opción nos interesa más. Entonces, la más barata sería la opción A, con un ocho con veinticuatro por ciento, y la más cara sería la opción tercera, con un once cuarenta y nueve por ciento. Entonces, en primer lugar elegiríamos la A, en segundo lugar la B, que es un nueve setenta y uno, y en tercer lugar el once con cuarenta y nueve por ciento. Desde un punto de vista de rentabilidad de un banco, imaginemos que todas estas opciones, en lugar de ser emisión de obligaciones, préstamos, etcétera, fueran todo préstamos, pues desde el punto de vista del banco a la entidad financiera, lo que le interesaría es que le solicitasen el préstamo más caro. En este caso sería la opción C, la opción tres, con un once cuarenta y nueve por ciento, porque tendría la mayor rentabilidad. Pero, insisto, estamos en el caso concreto de esta empresa, lo que le interesa es obtener financiación lo más barata posible, con lo cual se decantaría por la primera opción, puesto que tiene la TAE menor de un ocho con veinticuatro por ciento. Y hasta aquí este ejercicio. Gracias. 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 Gracias.